No todas las reformas políticas, no todas las reformas económicas han sido positivas en nuestro país. De plano, han habido algunas sumamente negativas. Una de ellas, por ejemplo, es la reforma política que permitió a los movimientos independientes competir los gobiernos regionales y partidos políticos nacionales. El resultado ha sido la aparición de sumizadas que se expresan a través de una agrupación electoral para tomar el control del presupuesto de la región. Muchos grupos delincuenciales, grupos criminales, han logrado tomar el presupuesto de la región, desplazando a los partidos nacionales por un sencillo motivo. Las reformas políticas han arrojado como consecuencia de que es mucho más fácil postular por una agrupación independiente que por un partido político en provincias. Que es mucho más fácil organizar una agrupación electoral de coyuntura, sin programa, sin ideología, sin élite, sin dirigentes, simplemente organizadas por la fuerza del dinero o por la fuerza del dirigente de turno, que es un aventurero generalmente, que ir a unas elecciones internas en un partido organizado, ganarlas en el comité departamental, en el comité regional, y luego convocar a todos los militantes de ese partido a hacer una campaña. Mucho más fácil es ser aventurero que ser miembro de un partido organizado. Ahora, si nos quiere vender la idea de que las elecciones presidenciales en una sola vuelta pueden ser una solución. Obviamente, las personas sensatas van a recordar de por qué existen elecciones presidenciales con dos vueltas. Se imitó a Francia, ¿por qué? Porque lo que se trataba de hacer era de evitar que el candidato extremista, el que más vocifera, el que más grita, el que más apela a la emoción de los electores, al más populista, pudiera ganar. Porque claro, si hay varios partidos en las elecciones presidenciales, se presume que puede haber casi alrededor de 20 candidatos presidenciales. Si hay 20 candidatos presidenciales, podría bastar con sacar un 23 o 24% para ser elegido presidente de la República. Porque la dispersión de los votos entre 20 candidatos va a originar que, como en las regiones, un gobernador regional resulte electo con 20% o con 21% en algunas regiones del Perú. Podemos tener un presidente de la República legítimo, elegido con menos del 25%, menos del 30% de los votos. Sería una locura. Es más, podría resultar elegido el más radical, el más deshonesto, el más aventurero, el más demagogo, el que capture mejor las emociones de ese momento de los electores. Específicamente, Hitler tomó el poder en Alemania de esa manera. Por el régimen parlamentario de la República de Weimar, el que tuviese la primera minoría, tenía que ser convocado por el jefe de Estado, el Mariscal Hindenburg, para que forme gobierno. Es así como Hitler tuvo que ser llamado para formar gobierno como primer ministro, habiendo tenido la primera minoría. Queremos un Hitler, queremos un Hitler de izquierda, un Hitler de derecha, un demagogo, un aventurero, o una persona que, aún siendo político, tenga escaso respaldo y legitimidad ciudadana, justo en la época de mayor crisis económica que nos va a tocar vivir. Muchas gracias.